No la voy a perder Déjame tranquila Oye, Manu, ¿qué haces con esa vaina? Pensé que yo la había superado No, superado está Solo estaba decidiendo Cómo deshacerme de ella Por este año nuevo Hola Ayer me olvidé de darte esto ¡Feliz Navidad! ¿Un regalito es la cosa? Sí Gracias, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Esto es para mí? ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Sí! ¿Cómo te fue? Nada Dale, dale Tú primero No, no, dale, tú ¿Nos besamos? Sí Nos besamos Y luego fue complicado vernos Apareció Kimberly Llegó Remo Aparecieron nuestros enamorados No, no debió pasar No No, no, no Yo quería que pasara ¿Tú también querías? ¿Le has dicho a alguien? Quería decírselo a Kimberly ¿Y le vas a contar? Todavía no sé cómo decírselo Pero yo no quiero estar con ella Quiero estar contigo Me muero por ti, Alicia La más bella Ella es un ángel Que vive en la tierra Yo lo sé Ay, es muy linda Ay, me encanta tu regalo Aunque bueno, no se está forrado Pero bueno, tú eres así, súper simplón Así que no importa Rubia, rubia, rubia Rubia, la muñeca ¿Y sabes qué me encanta de la muñeca? ¿Qué? Que es igual a mí Porque ese tiempo me avisé con un vestidito blanco Así que seguro te acordás Y me lo regalaste, qué linda Bueno, no importa Que lo abra, que lo abra, que lo abra Sí, 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 se parecen Sí, pues tu regalo, ábrelo No, no, pero no lo tienes Me ha costado mucho tiempo Déjame votar Avísa, pe Ya, ponte, ponte Ay, 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 está bonita Está en la baraca, mira Ah, está hermosa Se ve que tiene buen gusto Bueno, eso ya lo sabía también, pe Pero obvio que tengo buen gusto ¿Te acuerdas de Bernardo? Ese chico lindo, alto, flaco Con cuello, con cuadradito Sin panza Tan lindo No, 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 todavía no has probado lo bueno Pero lo bueno viene con su grasita también, pe Qué cosa Ah, no, no, pero lo probé En el parque Pero la verdad que no pasa nada Bueno, qué lindo Me voy a mi casa A tomarme un selfie Y te la mando Gracias, chao, feliz Navidad Acelera, la ruida que tiene Bueno Se parece ella a la muñeca, dice Más se parece a Annabelle, otra cosa Pero quién soy yo Para pincharle el globo, ¿eh? Está bonita Venga, la araca Tiene sus cositas Ahí estamos Alessia Yo no pensé que podía querer a alguien de esta forma Yo Yo no quiero estar con Remo Y conmigo, ¿sí? Entonces Entonces terminemos con ellos Para que podamos estar juntos Sí No sé qué me pasa Tú Yo siento lo mismo Me tengo que ir ¿Habrá mañana? Ok ¿Luego de terminar con ellos? Sí La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar Pero es que ese es igual A mí Es igual Joder, será un idiota Pero tiene su detalle Una foto A ver No Ya sé Maquita Espérame aquí Ya vengo Realizan que cuesta llegar lejos Pero mi camino Estas épocas son de huís ¿Para qué te cuento? Estoy atrapando más o menos como cinco ladrones por día ¿Cinco ladrones? ¿Pero cómo los interceptas? Es muy bacán Corro duro como un rayo Dios mío ¿Eres casi, casi un superhéroe? Si tú me Sí, algo así Si tú me vieras ¡Felic! ¡Oye, el coquis! Buenas Pero, ¿tú qué estás haciendo acá? Vengo a ofrecer mis servicios a las lomas Esta será mi área de operaciones Permiso, ¿ah? Área de operaciones Ya vuelta, ya ¿Cómo ves? ¿Qué fue? Vuelta A ver Ah, mira, sí Esto aquí Gagüitería, electricidad, pintura Pero, no entiendo ¿Tú te has vuelto loco o qué? No, yo no soy loco ¿Por qué? No te estoy diciendo a ti Te estoy diciendo a ti ¿Tú te has vuelto loco o qué? ¿Quieres que la Charo te coma vivo? ¿Pero por qué? Tere, todos tenemos derecho a trabajar Y voy a ser bien útil para el barrio A todos se les malora la terma Un caño, un foquito ahí Ah, bueno, sí, eso es cierto, ¿ah? Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a trabajar, no sé A otro distrito, a otra ciudad, a otro país? ¿Por qué no te vas a la chingana que tanto te gusta? Tere, golpe, va Tere, en este barrio todos me conocen Tengo más posibilidad de que me salga algo Con la Charo, querrás decir ¿Adivina quién se amó boca? ¿Qué, Tere? ¡Adivina! Ay Raúl ¿Pero qué tiene que ver el Raúl aquí? No, no, olvídate, no tiene nada que ver Se me vino a la mente, no sé por qué Bueno, ya en otro momento hablamos de ese tema El coqui, chica ¿Quién no va a vivir acá si no tiene plata? No, no ha venido a vivir acá exactamente Si no ha venido a trabajar Ven, te voy a enseñar Mira por la ventana Intenso, ¿verdad? ¿Y esa muñeca? Lo máximo, ¿no? ¡Tarán! Soy yo ¿De dónde la sacaste? Me la regalaron Joel ¿Cómo lo sabes? Porque ya conocía yo a esa muñeca ¿En serio? Sí, Joel decía que era Fernandita ¿Tu nieta? ¿No lo sabías? ¡No! ¿Por qué me la regaló entonces? Ay, no sé Hija, pregúntale a él No quiero meterme en esas cosas Ay, yo lo mato ¡Má! ¡Hija, pregúntale a el mar! ¡Una, pregúntale a él ¡Que yo! ¡Viol, pregúntale a él ¡No, pregúntale a él ¡Fía, pregúntale a él Éports ¡No, pregúntale a él ¡Gracias!